Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Orden del Caos. En esta ocasión estoy muy contento, estoy muy emocionado y entusiasmado porque tengo conmigo al Dr. Mauricio Bebuchot. Estará platicando con nosotros sobre su obra, sobre su visión, sobre la filosofía, el mundo académico actual. Y creo que él representa paradigmáticamente a este mundo académico, a este mundo filosófico. Es uno de los actores principales en él y creo que ha dado mucho con su trabajo, con su trayectoria. Ha dado mucho a este mundo académico, filosófico en el país. Es uno de los principales filósofos mexicanos y latinoamericanos. Sin duda es uno de los filósofos también más prolíficos y más leídos. Y por eso nos honra mucho tenerlo con nosotros, poder hacerle preguntas. Le agradezco mucho, Dr. Boucher, que haya aceptado esta entrevista. Y pues creo que aprovecharemos mucho poder charlar con usted. Gracias, Juan Diego. Quisiera iniciar esta conversación con usted con, pues, básicamente la pregunta que considero que quienes se aproximan a su obra surge de manera inicial porque, pues, su obra creo que tiene un diamante fundamental o la joya de la corona de su obra que es la hermenéutica analógica. Y quisiera iniciar por ahí preguntando por qué podemos entender por la hermenéutica analógica en general. Y antes, quizá, de llegar a explicar específicamente la hermenéutica analógica, quisiera saber también su visión sobre estas dos palabras independientes. Digamos, cómo podemos entender qué es la hermenéutica, cuál ha sido su papel en la labor académica del siglo XX, que ha sido muy, muy importante este tema. Y, por otro lado, el papel tan amplio y tan rico en la historia de la filosofía de la analogía, que son estos dos elementos que usted concibió como unificables en una teoría y que ha fraguado en esto que se conoce como la hermenéutica analógica. Inicio por la pregunta inicial de qué es la hermenéutica, en su opinión, cuál ha sido la función y el papel que ha tenido esta ciencia en el desarrollo de la filosofía del siglo XX. Sí. Bien. Después de mucho tiempo de enseñar hermenéutica en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado, he tenido durante muchos años el seminario o el curso de teorías actuales de la hermenéutica. Y, por supuesto, tengo siempre que explicar qué cosa es la hermenéutica. He llegado a una formulación muy sencilla, después de tantos años de enseñarla, que la hermenéutica es la disciplina que nos enseña a interpretar textos. Digo disciplina porque hay el pleito de si es ciencia o es arte. Yo creo que es las dos cosas. Tiene su parte científica, por supuesto, pero también depende de la intuición del hermenéuta, del intérprete. Y se dedica a interpretar textos, nos enseña a interpretar textos. Y texto ha cambiado mucho la concepción. La definición. La definición de texto porque, claro, por supuesto, en primer lugar, es el texto escrito, que es el concepto clásico de texto, ¿verdad? Está ya contenido en sí mismo. Pero un gran hermenéuta del siglo XX, Hans-Georg Gadamer, discípulo de Martin Heidegger, amplió la noción de texto hacia la conversación. El diálogo también es un texto. Y como dice Gadamer, si el texto escrito ya está cerrado, en cambio, el diálogo es abierto. Y a veces hasta se nos va por donde no queremos que vaya. Es diferente del texto escrito, que ya está contenido en sí mismo, cerrado. Y este es más abierto. Y todavía, otro gran hermenéuta del siglo XX, Paul Ricoeur, amplía la noción de texto a la acción significativa del hombre. Es decir, somos un texto. Es lo que estudia, por ejemplo, el sociólogo, el antropólogo, el pedagogo, el que hace microhistoria, etcétera. El ser humano también tiene una acción significativa que cuenta como texto. Y así podemos ver que en el acontecimiento hermenéutico hay un texto que supone un autor y supone un lector o intérprete. Un autor porque, pues, un texto que me dijeran que apareció de repente en un árbol. Ese no es un texto propiamente. Tiene que tener la intencionalidad de un autor. Lo que quiso decir un autor en su texto. Bueno, entonces, por ejemplo, usted diría que la naturaleza, ya ve que existía esta idea de que la naturaleza es también un texto. Sí. Para los medievales. Pero claro, ellos concebían la naturaleza como el texto creado o escrito por Dios. Exacto. Y ahí encontraban una intencionalidad riquísima. Es más, iba a mencionarlo, pero mejor dije no. Que allí se juntan hermenéutica y ontología. Les dije, bueno, siempre les digo en clase. Y por si no fuera bastante, tenemos el mundo como texto. Que supone que son símbolos las cosas que tenemos que interpretarlas. Pero claro, quizá la reserva más importante es la idea de si validamos o no la existencia de un autor de la naturaleza. Quizá esa es la razón por la que podríamos dudar que sea efectivamente o no un texto. Sí. Para ellos era muy claro. Exacto, claro. Porque, bueno, y los renacentistas y, bueno, en todas las épocas de la historia, ¿verdad? Sí. Pero se supone que es una lectura, digámoslo así, teológica o religiosa del universo como tomado como un texto. Y aquí lo que vemos en este acontecimiento hermenéutico en el que se juntan el texto que supone un autor con su intencionalidad y un lector con la suya también, muchas veces no coinciden las intencionalidades del autor y la del lector. Entonces el lector no capta lo que quiso decir el autor. Y el autor ve con mucho desencanto que no ha sido entendido por aquellos a los que se ha dirigido. Y ahí está lo que llama el conflicto de las interpretaciones. Claro. Pero justo en esta línea de si validamos o no la posibilidad de entender la naturaleza como un texto, creo que entra quizá uno de los temas problemáticos del siglo XX, que es esta idea de concebir el texto como algo universal y que por lo tanto no habría nada que no fuese un texto. Y por lo tanto esta frase, que es la de no hay nada fuera del texto, que parecería seguirse de esta interpretación, de pensar que todo cuanto ocurre en la realidad o en eso que denominamos realidad, tiene efectivamente una intencionalidad productora de esa realidad y que esa intencionalidad estaría enfrentada con la nuestra de alguna manera. Es decir, ¿cuál sería la reserva que usted tendría ante esta idea? No, de hecho, mira, Gadamer llegaba a decir que la hermenéutica es universal. Él hablaba de la universalidad de la hermenéutica, de la interpretación. Claro, ya viene su maestro Heidegger, porque en ser y tiempo uno de los existenciarios del ser humano es conocer, comprender e interpretar. Por lo tanto se podría decir que el ser humano es un animal hermenéutico. Exacto. Bueno, pero yo no llego a universalizar la hermenéutica analógica. No sirve para todo. Ok. Si bien es cierto que en todo estamos interpretando. Yo lo aplicaba, fíjate, primariamente a las ciencias humanas o humanidades o ciencias sociales, como se las quiera llamar. No a las ciencias exactas y naturales, pero amigos míos de ciencias duras me han dicho no. También nosotros interpretamos. Claro, sí, sí. Inclusive en matemáticas, me decía un gran matemático nuestro, Alejandro García Diego, dice, no, mira, en matemáticas ahora hay varias escuelas y una misma fórmula se puede leer de diferentes formas, ¿verdad? Interpretar, ¿no? Interpretar, se tiene que interpretar. Claro. De hecho, está esta frase, ¿no? En ser y tiempo aparece esta frase de que Heidegger cree que entre la matemática, por ejemplo, que es la ciencia dura por excelencia, y la historia, no habría realmente una diferencia sustancial como actividad humana, sino que habría simplemente una diferencia de estrechez o de la cantidad de presupuestos que tenemos que ajustar para poder efectuar ese conocimiento, digamos, matemático. Pero vuelvo con mi asunto, mi pregunta de Jacques Derrida, esta frase que tiene, de que todo, de que no hay nada fuera del texto, ¿no? Esta frase. Sí. ¿Ve usted riesgos en este tipo de formas de entender la hermenéutica? Claro. ¿Podría ser algo más o menos válido de interpretar? ¿O hoy por hoy cree usted que no hay un consenso en la hermenéutica sobre este tipo de interpretaciones? Bueno, va a depender, de hecho, de cómo se lea esa frase tan arriesgada de Derrida, porque podría significar que también la realidad es un texto, lo cual no creo que llegue. Bueno, es más, se ha dicho que siempre lo quiso decir, pero él al final de su vida dijo que no. En una entrevista que le hace Mauricio Ferraris, en un libro muy bueno, que se llama El gusto del secreto, está en Amorortu en Buenos Aires, él, lo tengo ahí subrayado triple, ¿verdad? Dice, no, 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 me malentendieron. Es que al final dice que es realista. Por eso Ferraris también dio marcha para atrás. Y ahorita te cuento lo que pasó con Ferraris y Vátima. Pero Derrida, en esa entrevista que le hace Ferraris, mi amigo Mauricio Ferraris, dice, no me entendieron. Yo quise oponerme al giro lingüístico, en el que todo ahí, todo era texto. Y cuando dije, no hay nada fuera de texto, quise decir, no hay nada fuera de contexto. Eso sí se puede entender y aceptar, ¿verdad? Es decir, la misma realidad no es igual vista de aquí para allá que de allá para acá. Va a depender del contexto en el que uno se coloque. Pero lo malo fue que estos hermeneutas muy arriesgados, y aquí se responde a lo que preguntabas, ¿cuál ha sido el papel? En la segunda parte del siglo XX, e incluso en lo que llevamos hasta ahora, del XXI, se ha llamado la época o la era de la hermenéutica, la era de la interpretación. Sobre todo, Vátimo, Gianni Vátimo, lo ha expresado de muchas maneras. Inclusive, llama, dice que es la coine de la filosofía contemporánea. O si prefieres, es la coine de la filosofía postmoderna, que hay que visualizar bien, porque hay muchos y muy diferentes postmodernos. Y algunos incluso ya se declaran más allá de la postmodernidad, como diciendo que ya dio de sí, ya cumplió con su misión, y ahora vienen corrientes nuevas. Entonces, mira, también lo que quería añadir es, es un poco culpa de Wilhelm Diltay, el que se ponga esa diferencia entre comprender y explicar. Él diferenció entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Por supuesto, es lo que ahora llamamos ciencias duras y ciencias blandas, que en el Conacyt luego dicen que para las ciencias blandas o humanidades no hay dinero. Pero, más bien, se piensa que las ciencias duras explican, y las ciencias blandas nada más comprenden, o las humanidades nada más llegan a la comprensión, que como lo ves, es un estadio previo a la cientificidad plena, que es la explicación. Y Paul Ricoeur rompe con esa, Paul Ricoeur supo romper muy bien con esa diferencia, diferencia con esa dicotomía, y dice muchas veces, explicar es comprender, y comprender es explicar. Por ejemplo, en antropología, el antropólogo que comprende un mito de una sociedad o de una comunidad, está explicándola también, se lleva una explicación. De modo que ya no hay tanto esa polaridad entre ciencias que comprenden y ciencias que explican, que nos daba muy mala nota a los hermeneutos. Sí, claro, yo también creo que eso es algo interesante, como la noción de ciencia cambia bastante, e incluso hoy es muy discutible qué podemos entender realmente por ciencia, especialmente cuando hablamos de las humanidades. Y justo creo que eso es un gran riesgo, entender a las humanidades como una labor no científica, creo que implicaría una segregación, en mi opinión, bastante dudosa, de un amplio campo del conocimiento humano, que es justamente la denominación ciencia, eso es justo lo que tiene que significar, en mi opinión, el conocimiento. Y por lo tanto, en ese sentido, el conocimiento de las ciencias humanas es tan científico, o debe ser tan científico, como el de cualquier otra ciencia. Entonces, quizá en ese sentido es que ha sido riesgoso en el siglo XX, el hecho de haber convertido a las ciencias humanas en algo así como mera opinión de académicos. Y eso creo que es un poco el problema de haber visto en la hermenéutica una herramienta para dirimir cualquier tipo de cientificidad de la filosofía y de las humanidades en general. Sí, mira, y además, como lo mencionabas ahora, el concepto de ciencia ha cambiado mucho. Antes de entrar a lo de la analogía, quiero puntualizar esto, porque me parece importante. Ya no es lo que durante mucho tiempo se pensó de la ciencia, que era rigurosa, estricta, etcétera, sino que cada vez se ha ido llevando, digamos, a una suerte de modestia. Después de Popper, después de Kuhn, ha cambiado mucho el concepto de ciencia y ya no es aquello, una explicación justificadora, etcétera. Siempre es revisable, siempre es corregible. Por lo tanto, siempre tiene ese carácter hipotético, conjetural, no definitivo, que antes querían darle con los positivismos. Por ejemplo, el positivismo lógico fue muy extremo en eso. Ahora, muchas veces hasta casi se ve que no hay tanta diferencia entre unas ciencias estrictas y unas ciencias humanas. De hecho, creo que existe un amplio consenso en general, en todos los epistemólogos de la ciencia, de que los conocimientos a los que llega tanto la física como las matemáticas no son más que modelos. Es decir, cosa que no quería el positivismo. El positivismo quería dar con la esencia propia de la realidad, incluso más real que la misma realidad. Y en ese sentido, que el conocimiento no fuese solo un modelo o una representación del fenómeno que estamos viendo, sino que fuese el mismo fenómeno de manera esencializado o universalizado. Entonces, esa intención creo que ha quedado relegada a un momento de la historia, pero hoy por hoy, aparentemente, hay consenso epistemológico en que lo que logra la ciencia es producir un modelo representacional a partir del cual explicar un fenómeno de la realidad. Y eso implica que siempre el fenómeno será radicalmente distinto al modelo con el cual se representa. Exactamente. En ese sentido, la teoría de modelos creo que ha sido muy sana, muy saludable para rebajar las expectativas o las pretensiones de la epistemología científica. Sí, mira, hablas de la epistemología científica, es lo que también suele llamarse filosofía de la ciencia. Exactamente. Ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, uno de los grandes que hemos tenido aquí en México, un amigo mío, estuvo, cuando yo estuve en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Carlos Ulises Moulines, él llega a tener un artículo que me gustó mucho, en el que habla del papel o la vocación, algo así, hermenéutica, de la filosofía de la ciencia. Ok. Algo parecido ha sostenido otro de nuestros epistemólogos grandes, que es Ambrosio Velasco, y Ana Rosa Pérez Lanzanz, también de Filosóficas, ellos dos, que han hecho ver que la filosofía de la ciencia ya no es lo dura que se quería tener antes de Popper y Kuhn. Inclusive ahora ya no solamente hablan de Pospoperianos, sino Poscunianos, en los que ya entran otras perspectivas para determinar las teorías científicas, como la sociología, la antropología, la misma historia, para poder ubicar de una manera hermenéutica las teorías científicas que se están evaluando. Y en ese sentido, la noción de analogía, que es quizá lo que me interesa ahora que vayamos, creo que en esta idea de la teoría de modelos, creo que es una herramienta y un esquema epistemológico, el de la analogía, que efectivamente puede ser fructífero en esta noción, en esta interpretación de la teoría de modelos, y por lo tanto darle un papel básicamente universal a la noción de analogía. Es decir, bueno, inicio por preguntarle cómo podemos entender fundamentalmente qué es esto de la analogía, cuál ha sido, insisto, su papel en la historia y hoy por hoy, cuál podrían ser sus principales potencias, sus principales posibilidades. Sí. No, mira, como ya dijiste antes, el concepto de la analogía tiene toda una tradición muy grande. No voy a hacer toda la historia, voy a dar un poquito, algunos delineamientos nada más. Pero, por ejemplo, antes de entrar a la parte histórica, ¿qué es la analogía? La analogía es un modo de significar, por lo tanto también puede ser un modo de interpretar. La filosofía del lenguaje nos enseña que hay tres modos de significar principales. El unívoco, que es claro, distinto, preciso, riguroso, incluso rígido, que es todo lo que han querido los positivismos. Es decir, qué dice tal signo o tal expresión o un texto. Pero, exactamente la interpretación, la interpretación única, válida, que puede haber. En cambio, otro modo de significar es el equívoco. Está el significado unívoco, que es riguroso, exacto, preciso, etcétera, y el significado equívoco, que es todo lo contrario. Se hunde en la ambigüedad, es totalmente oscuro, confuso, difuso, etcétera. Y ese no permite propiamente el conocimiento. Pero ya desde el propio Aristóteles, que tenía esa visión de lo unívoco, lo equívoco, lo equívoco, por ejemplo, te lleva a falacias. En cambio, el significado analógico no tiene la precisión del significado unívoco, pero tampoco se hunde en la imprecisión del significado equívoco. Es decir, es un equilibrio, un equilibrio proporcional. No así, sino como el de la frónesis, el de la prudencia. A veces para un lado, a veces para el otro, según se necesite. Y esto me llamó la atención porque en el tiempo que yo estuve en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, todavía estaba presente el positivismo lógico. Aunque digamos que no, pero estaba muy presente todavía. De hecho, tuvieron que atacarlo gentes como Luis Villoro, etcétera. Bueno, pero imagínate, el modelo para los positivistas lógicos era la fisicomatemática y se tenía que aplicar como modelo a todas las ciencias. Incluso se quiso que las humanidades a la misma historia llamaba la atención. Karl Hempel, uno de los positivistas lógicos, quería incluso leyes para la historia. No, no, algo tan contingente y tan particular no puede tenerlo. Bueno, por eso después me di cuenta equivocista era la mayoría de la posmodernidad y yo lo viví porque me cambio de filosóficas a filológicas donde son poetas, literatos, antropólogos, mucho relativismo y fue una crisis existencial en la que visualicé quiénes eran los univocistas y quiénes eran los equivocistas. Por lo tanto había una hermenéutica unívoca del lado de la filosofía analítica, no toda, pero del lado de la filosofía analítica que aunque tiene la corriente pragmatista también tiene la positivista o la tuvo por lo menos. La sigue teniendo y en cambio en la línea digamos postmoderna no todos han sido equivocistas, etcétera, pero se han inclinado mucho a la equivocidad con lo que ahora llamamos relativismo. Un relativismo extremo si no se tiene cuidado se te va, se te va y no lo puedes parar con nada y eso es lo que yo llamo interpretación equívoca, equivocismo o hermenéutica equivocista. Fue cuando dije falta algo, aquí falta algo y me di cuenta de que sobre todo insisto en las ciencias humanas, en las humanidades logramos por lo general una interpretación analógica. Ahora esto vino de dos vertientes, de tres vertientes para ampliar lo más posible, si hay tiempo todavía. Claro, sí, sí. Mira, cuando ya ya soy viejo por el año setenta y cuatro, el año setenta y tres, setenta y cuatro, fíjate, setenta y tres, setenta y cuatro, estuve un año en la Universidad de Friburgo, Suiza, no de Alemania, sino de Suiza, y allí había un gran lógico polaco, Bohensky, que había implementado una lógica de la analogía y me llamó la atención mucho y él decía si los filósofos analíticos dispusieran del concepto de la analogía resolverían muchos problemas que con su univocismo truena y lo quieren meter pero únicamente así a fuerza. Entonces eso me quedó y él desarrolló una lógica de la analogía. Ya cuando regreso yo a México y entro al Instituto de Investigaciones Filosóficas del año setenta y nueve, quise desarrollar más, más, este, una lógica analógica, porque era, incluso lo que yo daba de clase, una lógica matemática en la facultad de parte del Instituto de Filosóficas. Pero el año ochenta y seis, otra llamada de atención, todavía estaba yo en Filosóficas y llegó una invitación para ir a un congreso en España, en Granada, sobre Paul Ricoeur con Paul Ricoeur. Ok. Y allí yo llevé una conferencia, porque para que fuera más internacional como yo iba de México, estos españoles me pusieron conferencia y hablé del símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur. Bueno, y las conferencias Ricoeur las respondía y dijo, dio una, una, un comentario buenísimo y al final me dice tenemos que echarnos un café. Dije, claro, me está invitando el señorón, no tengo que invitarlo yo a él. Y ahí fue cuando otra vez me dijo, miren, para el concepto de símbolo, que es el más importante en hermenéutica, usted va a necesitar el concepto de analogía. Relea mi libro La simbólica del mal, donde efectivamente al final habla de cómo el símbolo se interpreta por analogía. Relea, me dijo, otro libro precioso que se llama La metáfora viva, donde también al final, usando el concepto de metáfora en Aristóteles, es la analogía la que nos hace comprender la metáfora. Entonces, bueno, ya dejé la lógica analógica y me metí a una hermenéutica analógica. Y todavía, por amistad con otro, que leí también siendo estudiante el año 74, por allí, que fue Enrique Dussel, él tenía un concepto que manejaba como analéctica, que era la analogía empotrada en la dialéctica. Yo lo dejé un poco de lado porque prefería la hermenéutica. Ya de hecho, en ese entonces, ya cuando paso yo a filológicas, que ya era el año 90, 91, por ahí, 91, 92, ya estaba muy presente la posmodernidad. Y Bátimo había dicho que el instrumento de la posmodernidad era la hermenéutica. Entonces, mi diálogo cambió de con los filósofos analíticos con los filósofos hermenéutas. Y fue donde dije, bueno, vamos a ver, hacerle caso a Ricker. Del año 86, fíjate, hasta el 93, me puse a hacer tarea. Y ya en 93, en un congreso de estos grandes de la Asociación Filosófica de México, lancé la idea de una hermenéutica analógica. Que les gustó, la presidenta era Chela Hierro, una gran feminista, filósofa, Graciela Hierro. Y Chela me puso, junto con Mariflora Aguilar, una mesa plenaria, para que me pegaran por todas partes. Y, aventado por las mujeres, presenté, propuse la hermenéutica analógica el año 93, que se considera como el año fundacional, como dicen ahora. Y bueno, allí ya empezó a verse que se podía aplicar a la hermenéutica. Una hermenéutica unívoca admite una sola interpretación. Todas las demás son falsas. Una hermenéutica equívoca admite todas, prácticamente, todas las interpretaciones. Sí, digo prácticamente porque no hay criterios, no hay límites. Y eso también perjudica mucho. Igual que una hermenéutica unívoca perjudica mucho a la hermenéutica misma. En cambio, en una hermenéutica analógica hay más de una interpretación válida, son varias, pero no todas. Está jerarquizado. Se tienen que jerarquizar de mejor a peor y hay un punto en el que ya pasan a la equivocidad. Y en cambio, nunca vas a conseguir la univocidad porque ya es otro nivel, es otra categoría. ¿Verdad? la identidad absoluta en el conocimiento no sería posible, pero tampoco la absoluta arbitrariedad. Exactamente. ¿Cuál considera usted que deba ser, por ejemplo, el criterio con el que se puedan efectivamente detectar las interpretaciones relativamente válidas e incluso ordenarlas en grado de importancia o de validez? Por ejemplo, me imagino que el consenso epistémico, que es algo tremendamente importante, puede ser un claro indicador. Claro, pero voy más allá, fíjate, mira, esa pregunta también me la hicieron en la Universidad de Valencia, mis amigos, Adela Cortina y Jesús Conil. Adela Cortina es más filósofa de la moral, pero Jesús Conil es totalmente hermeneuta, incluso estudioso de Nietzsche y tal, tal, tal. Y me decían, mira, Habermas tiene los famosos tres pretensiones de corrección, verdad y validez. ¿Tú qué? ¿Qué pones para discernir cuando hay una interpretación válida? Viene a hacer lo mismo, yo siempre he manejado semiótica. Les dije, bueno, miren, yo aquí tomaría a Peirce y a Charles Morris, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática. Hay tres criterios, un criterio sintáctico, si no tiene coherencia un texto, no lo puedo interpretar, la gramática, digamos. Y después la semántica. Tengo que ver cuál es la correspondencia con la realidad, con lo que existe, de parte del texto. Para eso no basta la sintaxis. Tienes que ir a una dimensión más profunda, más difícil y todavía más. Está la dimensión pragmática, que es la que coincide con el consenso, pero ahí hay que tener cuidado. Porque, mira, hace muchos años me pusieron muy padre, muy divertido y bonito, una discusión con Peter Frederick Strowson, que él es muy relativista. Su noción de verdad es, si nos ponemos de acuerdo es verdad, pero hay un problema. Nos hemos puesto de acuerdo de cosas muy falsas. Mucho tiempo hubo el acuerdo, el consenso de que la tierra era plana o cuadrada o no sé qué, o de que tenía que haber esclavos. Entonces, yo añado, digo así, ok, el consenso más la correspondencia con la realidad. Es decir, ahí estoy yendo más allá de Apple y Habermas. Apple y Habermas, como buenos alemanes, son kantianos y hacen un truco, una trampa ahí. Todos tenemos un a priori comunicativo más misterioso que la Santísima Trinidad y el salto dialéctico. Ok. Así ya mágico. Quién sabe qué será. Quién sabe qué será. Y por allí en alguna, Apple vino en una ocasión aquí y mi amigo Enrique Dussel me puso a discutir con él y Apple decía, yo soy Kant más Habermas. y yo soy Aristóteles más... Vaya suma, ¿no? Sí. Yo soy Aristóteles más Habermas. Ok. Sí. O sea, no es la pura convención. Porque, sí, podemos equivocar. Pero justo creo que hay ámbitos, ¿no? En el conocimiento, por ejemplo, digamos, cuando hablamos de física, creo que sería bastante sencillo justificar lo que usted comenta. Sí, claro. Pero, es decir, aunque sí es importante el consenso de los científicos, este jamás va a ser más importante que la correspondencia con los hechos, ¿no? Claro. Digamos, en física eso es visible y claro y fácil, digamos, de ver. Sin embargo, en otras áreas, como por ejemplo, digamos, el derecho, la política, incluso... La ética. Ajá, la ética justamente, la moral. Sí. Este tipo de ámbitos del conocimiento en donde efectivamente se discute y quizá sea hasta más importante en la vida cotidiana de muchísimas personas lo que se discute en los ámbitos políticos y jurídicos que lo que se discute en las universidades entre físicos, ¿no? Sin embargo, mi pregunta es, en ese ámbito en el que en política resulta tremendamente difícil discutir hasta qué punto los hechos son hechos y no otra vez interpretaciones, en ese ámbito pareciera que la verdad democrática se configuraría como algo más prometedor, ¿no? Es decir, y ahí tenemos justo a estos autores que usted comentaba, Strowson, y por ejemplo, Bátimo, que yo creo que tiene esta frase bastante pegadora, ¿no? De que tenemos o logramos verdad cuando nos hemos puesto de acuerdo y no es que nos pongamos de acuerdo cuando encontramos la verdad. Es decir, que en política y él aclara que eso, él piensa eso, él en política, digamos, que encontramos la verdad cuando nos hemos puesto de acuerdo, que sería básicamente el hecho de afirmar que la democracia produce verdad. Pero claro, esto, esta afirmación trae los riesgos que usted comentaba. Democráticamente se han producido grandes equivocaciones y quizá las peores. No sé hasta qué punto podríamos llegar a decir eso, pero el asunto es aún así creo que la democracia puede tener ciertas ventajas o ciertas ciertos atractivos que nos permitan preferirla a otras formas de producción de verdad en política. Y en ese sentido le pregunto a usted cuál crees, es decir, usted sí considera que existe algo así como una verdad democrática o esa sería un grado inferior digamos de verdad. No, bueno, mira, más bien yo creo que serían complementarios. Es decir, ni pura referencia ni pura convención. O sea, ni pura referencia ni puro acuerdo porque por acuerdo como decías se han cometido grandes errores pero juntas las dos no va a suceder lo que tenía miedo Bátimo. En cambio, con este relativismo a veces muy extremo de los postmodernos sí se ha llegado a totalitarismos tremendos que es lo que quieren evitar. Bátimo es muy amigo mío y siempre está en contra de los totalitarismos porque imponen todo. pero también puede haber el totalitarismo democrático. Sí, de lo democrático. Tú hablabas del orden del caos pero también está el caos del orden y muchas veces el orden puede llevar al caos estoy de acuerdo pero también el caos puede llevar al desorden o a un orden mejor dicho impositivo en el que ya nada es cierto por lo tanto cada quien que haga lo que quiera es el famoso todo vale si acá casi nada es cierto aquí casi nada es falso entonces discutiendo con Bátimo he coincidido en varias ocasiones y a él le ha gustado la hermenéutica analógica incluso cuando vino aquí en 2003 creo que era en 2003 que tuvimos un un diálogo muy bonito en la facultad de filosofía en el aula magna me acuerdo era director Ambrosio Velasco él estuvo moderando allí y para que veas Bátimo me decía no 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 si yo no niego la ontología yo no niego la metafísica porque sin metafísica no hay ética porque no hay límites verdad pero es débil entonces yo le pregunté y que entiendes por metafísica débil bueno sin esencias ni causas entonces que nos queda que nos queda verdad entonces ese es el peligro incluso me decía me gusta me gusta la hermenéutica analógica pero la invito a que sea más equivocista ok y yo he escuchado como que de alguna manera usted considera esto de algún modo como una invitación genuina en el sentido de que lo he escuchado usted considerar que la equivocidad es quizá o tiene algún grado de prioridad en el esquema digamos de equilibrio entre estas dos tendencias fundamentales que usted ve en la hermenéutica a que se refiere usted cuando mira lo trataste tú en tu tesis doctoral que es la equivocidad tiene varias formas entre ellas es la homonimia entre ellas está la verdadera y la que o sea la que llamaban casual acaso o accidental y la que es la analogía si la equivocidad casual accidental dada no tiene remedio no sirve para hacer chistes o para hacer albures claro no es el equívoco esto lo estudió mucho una querida amiga mía ya murió Elena Beristain que era semiotista ella era lingüista y semiotista y trabajó un estudio sobre las este los albures y decir él es el equívoco y yo le decía pues los chistes también Cantinflas era un amo de la equivocidad bueno pero este en cambio con la analogía es una equivocidad controlada si Aristóteles mismo decía con términos analógicos vale el silogismo con equívocos no por ejemplo un equívoco a mí me gustan varios equívocos para explicar este fenómeno de esta palabra pero quisiera preguntarle cuál qué equívocos de estos casuales le gustan a usted como ejemplos paradigmáticos a mí me gusta por ejemplo el de banco que tenemos el banco para sentarse el banco financiero el banco de arena otro que me gusta es el de vela que tenemos el cilindro de cera y el del barco pero no sé usted si tenga fíjate que a mí me gusta el que ponían en los textos clásicos de gato bueno mejor dicho yo lo cambié un poco ellos ponen perro que era la constelación y que era incluso un pescado y además el animal y tal yo uso el de gato porque gato es el animal doméstico que conocemos pero también es la palanca esta para subir los carros para subir los carros del gato y también es un juego que jugábamos de niños el gato y también es una persona muy servil que eso ya es metafórico o sea va siendo cada vez más distanciado de lo unívoco y hasta incluso puedes hablar de este es el gato de fulano despectivamente hablando de esto bueno pero este lo importante es esto fíjate es una equivocidad controlada incluso alguien tan positivista como fue Bertrand Russell habló de una significación equivoca pero controlada que se podía manejar en la lógica matemática claro porque esta analogía por sucesión que se ejecuta efectivamente por ejemplo en las ciencias como la física ayer yo ponía un ejemplo en el examen que es justo en el tiempo comparado con el movimiento y comparado con el espacio se usan las nociones de línea y claro la referencia fundamental es la del espacio pero la línea del tiempo y es algo que se estudia directamente en física pero ahí la línea no es propiamente dicho una línea en el sentido riguroso del espacio es decir no hay una significación unívoca del concepto de línea cuando se aplica al tiempo ¿me explico? entonces ahí es necesario y totalmente necesario incluir o explicar a través de un esquema de homonimia de un esquema de analogía a que nos estamos refiriendo cuando decimos línea que es esta pregunta de a qué te refieres cuando dices línea es la misma que podemos hacerle a cuando alguien dice no pues es que el gato es muy mordelón a qué te refieres cuando dices gato que es justo esa pregunta la que hacemos los seres humanos cuando encontramos la equivocidad cuando nos damos cuenta de que hay múltiples interpretaciones de lo que se acaba de decir es a qué te refieres desambigua exacto fíjate en el radio hace muchos años hace muchos años creo que era a finales de los 70 por ahí en el radio sacaban un chiste muy tonto pero muy ilustrativo que llegaba un señor y le decía a otro ay fíjese que mi gato mató a su perro pero no puede ser mi perro es un perrote no sé sí pero mi gato es hidráulico ok se le cayó le cayó encima y lo aplastó entonces hay que desambiguar para poder y eso es lo que hace la analogía también por ejemplo este lo vemos en el caso de estas nuevas corrientes curioso los nuevos realistas son discípulos de los grandes posmodernos sí por ejemplo ferraris es discípulo de batimo meyasux deriva de de leyes a través de bariú y así van este como dejando de lado todas estas relativismos posmodernos y a veces se han ido a un realismo muy duro el famoso realismo científico que se conoció allá por los años 60 y 70 que era ingenuo muy ingenuo yo sujeto el otro objeto y se conectan y ya entonces han ido cambiando pero yo creo que hay una cierta razón de hecho ferraris mauricio ferraris que es amigo mío me coloca en el nuevo realismo y claro ya está harta le llama realismo analógico claro que tenemos alguien que tú conoces con José Luis Jerez de Argentina yo lo he dejado como yo no puedo hacer todo yo lo he dejado un poco encargado de que él desarrolle este nuevo realismo al igual que también te va a tocar a ti desarrollarlo sí claro y esta idea del nuevo realismo que es justo la pregunta que se le puede hacer cuando a estas personas a estos filósofos y teóricos es a qué te refieres cuando dices realidad y bueno es decir desambigua esta expresión de la que estás hablando y por ejemplo en ese sentido le hago la misma pregunta a usted usted que considera que debiéramos entender cuando decimos la palabra realidad es decir qué significa esta expresión tan usada por todos y especialmente en el contexto filosófico de los realismos sí mira yo creo que ahí también atinaste en lo de tu trabajo de tesis en verla como una cosa que se dice de muchas maneras es decir no es unívoca por supuesto que tampoco equívoca es analógica como el ente mismo realidad lo obtienen a partir de uno de los llamadas propiedades trascendentales del ente del ser que era la res era una de las ponían a veces cinco a veces nomás tres a veces cuatro por lo general ponen unidad verdad y bondad a veces añaden la belleza antes también se ponía la res la realidad y es una de las propiedades del ente y esas propiedades son tan grandes tan universales que deben poseer la misma característica del ente que ser analógicas así como el ente se dice de muchas maneras la verdad se dice de muchas maneras la unidad se dice de muchas maneras el bien se dice de muchas maneras esto ya lo había visto Aristóteles en el libro quinto de la metafísica el delta que es como una especie de diccionario filosófico o enciclopedia filosófica mínima habla de los principales términos o conceptos como se quiera de la filosofía y todos se dicen de muchas maneras la unidad se dice de varias maneras está la unidad sustancial la unidad accidental etcétera etcétera la verdad también se dice de una manera de otra y de otra de diferente manera y la bondad también está el bien honesto está el bien útil está el bien útil etcétera etcétera que está justo este argumento es el que usa Aristóteles para refutar a Platón básicamente la ciencia esta universal que quería formular Platón la ciencia del bien para Aristóteles era una ciencia imposible debido a que el bien se decía de muchas maneras y justo cuando demuestra Aristóteles que el bien se puede decir en cada una de las categorías de acuerdo con cada una de las categorías este argumento lo repiten casi todas las éticas lo repite varias veces como es decir que es un argumento que para Aristóteles tiene muchísimo valor es decir como el bien es un homónimo es decir es analógico de ahí no se puede producir la ciencia que quería producir Platón que era una ciencia unívoca y universal y absoluta para pues conocerlo todo que es de alguna manera la pretensión de esta universalidad de la ciencia y mira ya que tratas a Platón un poquito de historia de la analogía para que se entienda una plática que tuve con Pierre Obanque que a veces niega el concepto de la analogía pero vas a ver se puede matizar esto la analogía viene de los pitagóricos estos geniales presocráticos los pitagóricos que eran grandes matemáticos pues toman la analogía de la matemática es lo que los latinos tradujeron como proportio es la proporción que la pasan de la matemática a la filosofía porque se toparon con la verdad de que no podían ser unívocos como habían pretendido como buenos matemáticos de origen que eran topan con lo irracional topan con lo inconmensurable entonces lo van a cuadrar según la proporción o sea por analogía después pasa Platón no le hace mucho caso Platón más bien es como bien lo señalabas muy dado a la universidad a lo universal y necesario las ideas pero a través de él porque tuvo amigos pitagóricos incluso maestros pitagóricos de hecho él considera de alguna manera se consideraba órfico pitagórico exacto y ya ves que muchos de los pitagóricos dan nombre a sus diálogos Timeo de Locres Tete Tolisis eran pitagóricos que dan nombre a diálogos de Platón que leíamos con tanto gusto en la prepa pero pasa Aristóteles y él sí supo sintetizar bien esa esa doctrina lo que pasa es que y esa es mi confrontación con Pierre Obanca que fue una vez a la UNAM y este gran filósofo nuestro ya murió hace mucho don Fernando Salmerón de Filosóficas me lo llevó me dijo mire venga porque quiere hablar con usted Pierre Obanca dije claro y salió el tema de hecho me entregó un artículo para que lo publicara en analogía que lo traduje y lo publique bueno pero discutimos obviamente la cuestión de la analogía porque según él en Aristóteles no existe el concepto de analogía es la homonimia es la equivocidad y en cambio dice él me decía que es lo que ha sostenido en sus libros yo ya había leído su libro sobre el problema de ser en Aristóteles donde dice que es invento de medievales árabes y latinos tanto musulmanes como los digo así tipo Averroes Avicena como también San Alberto Santo Tomás etcétera y que no que eso es un invento medieval que porque en Aristóteles es el prosgen el adunum la homonimia según un primero bueno y es cierto pero me di cuenta de que Obanque y esto me lo dijo sin querer una discípula suya amiga mía muy querida Teresa Oñate de Madrid que dice no no es que él se basa mucho en Joseph Owens y Joseph Owens tenía desde los años 50 por ahí un libro genial sobre Aristóteles donde dice que la analogía es equivocidad en definitiva y si pero fíjate me encontré que en los textos del tiempo del humanismo de la escuela de Salamanca por ejemplo yo tengo por ahí entre mis fotocopias la lógica de Domingo de Soto de Salamanca del siglo XVI y cuando llega la analogía dice bueno distingue hace varias divisiones de las palabras y dice bueno hay univocas y equívocas y las equívocas se dividen en dos las de adeveras y la analogía si las que son casuales acaso que no tienen salvación y las que pueden manejarse que son las analogías analógicas y ahí está el problema ahí está la solución también es cierto se olvidó mira se olvidó en los manuales de lógica recientes ya no se conserva la analogía como equivocidad tú ya ves siempre es univoco equívoco análogo que bonito que en aquel entonces era univoco y equívoco y el equívoco es doble el verdaderamente equívoco que no tiene solución y el equívoco que puede domesticarse que puede domarse que puede ordenado manejarse exacto que es la analogía en ese sentido lo de lo de este filósofo de Piero Ponck este me parece muy interesante lo del caso de él porque todavía en las ediciones de la metafísica en Gredos cuando uno llega a la parte en donde Aristóteles dice que hay una ciencia del ser en tanto ser que estudia al ser prosgen es decir en relación a uno y no por mera homonimia que es el inicio del capítulo segundo del libro cuarto ahí hay una nota al pie en donde citan el problema que señala Obank y justo dicen que ahí habría algo así como una especie de contradicción en opinión de este filósofo que en la que Aristóteles estaría incurriendo porque como ya hablamos hace un ratito ese mismo argumento de decir que una noción como la del bien es homónima que tiene múltiples significados que se dice de muchas maneras era un argumento suficiente en las éticas para desestimar la posibilidad de una ciencia universal del bien era un argumento que para el Aristóteles de esos momentos era suficiente para refutar a Plató para refutar incluso a Parménides en la física y ahora luego él nos dice si en el caso del ser si hay una ciencia universal de todo lo que es entonces esa aparente contradicción que se sigue insisto sigue apareciendo ahí en la metafísica como una referencia importante o sea en opinión de usted que mira se resuelve también o como dirá Wittgenstein se disuelve porque este gran clásico de la analogía que fue el cardenal Cayetano humanista del siglo 16 15 16 por ahí de pleno renacimiento en su tratado sobre la analogía de los nombres tiene un capitulito sobre el universal analógico pueden ser universales los conceptos o términos análogos pero impuros manchados fíjate que bonito es eso casi se me hace como barroco más que renacentista que es el claroscuro es el claroscuro que tanto le gustaba a Deleuze en el barroco él lo aplicaba a Leibniz pero no hombre más claroscuro eran los barrocos españoles Gracián Quevedo etcétera Gracián ya ha sido reconocido como filósofo Quevedo yo creo que no lo es tanto pero pero ahí hace su esfuerzo pero fíjate si es el claroscuro no tenemos allí esa riqueza de que puede haber una ciencia universal no tan universal ok porque mira lo que siempre me ha movido y me da gusto de la hermenéutica analógica es que la analogía se usaba para hablar de lo que no era exacto de nuestra experiencia humana vital existencial casi nada es exacto casi todo lo hablamos por analogía sobre todo por supuesto en ética en política en las cosas más importantes también por ejemplo podemos aplicarlo en la estética la analogía la belleza era analogía para los clásicos esto lo trabajó mucho Humberto Eco que es esta palabra proporción exacto tú lo recuerdas decían los griegos y los medievales la belleza tiene estos requisitos completitud tiene que estar completa proporción y brillo ok es todo el brillo si mira yo siempre lo explico de manera moderna y lo entienden es como el aura que hablaba Benjamin Walter Benjamin él decía sigue siendo misterioso Walter Benjamin hablaba del aura de ciertas obras artísticas obras de arte tienen su aura también se decía esto del carácter vocativo que las obras de arte llaman nuestra atención provocan exactamente y una vez le pregunté a un catedrático español de estética tú lo conoces el profesor Sixto Castro dije tú cómo explicas eso del esplendor del brillo dice bueno me lo entienden siempre les digo hay chicas que detienen el tráfico ok pues sí claro pero claro eso ya es un esplendor que hasta en un apagón brillan bien sí 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 este y por último también me gustaría tocar un tema que no es para nada tan lejano a lo que estamos diciendo que es justamente el del lenguaje y ya que últimamente me parece que se ha puesto hasta cierto punto de moda todo este asunto de cuestionar sobre qué es el lenguaje por ejemplo las autoridades que tenemos en el lenguaje incluso algunas personas hoy por hoy todavía confunden mucho cuál es el papel de las academias de las academias de la lengua de qué es lo que hacen las academias cuando incluyen o excluyen una palabra cuando recomiendan una forma de usarla y demás pero eso solamente refleja hasta qué punto nuestra relación con el lenguaje sigue siendo tremendamente problemática y cómo en el caso de la ciencia que es una manera de hacerle una forma de usar el lenguaje hacer ciencia pero en la vida cotidiana como decía usted hace un rato el lenguaje se comporta de una manera mucho más rica y mucho más compleja y justo en ese sentido es decir cómo podemos entender este fenómeno que es el lenguaje y esta pregunta sobre el papel que tienen y la función que tienen las academias usted forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua y creo que puede platicarnos bastante bien sobre cuál es la función de estas instituciones y hasta cierto punto insisto cuál es la vinculación que tienen con la esencia del lenguaje es decir inicio con esa cuál considera usted que puede ser la esencia del lenguaje mira ha cambiado mucho la consideración del lenguaje ahora más que esencia se habla de uso cuál sería en aquello de Wittgenstein no me pregunten qué significa una palabra pregúntenme cómo se usa decía Wittgenstein ¿verdad? y esto ha pasado en las academias al principio me decepcionaba mucho después ya llego a comprenderlo perfectamente ¿verdad? porque en su origen digamos la Academia de la Lengua que era española tenía el logo este de tenía el principio ¿verdad? de limpia fija y da esplendor ok limpia fija y da esplendor otra vez pero era normativa prescriptiva y ahora es descriptiva nada más y lo curioso es que seguimos navegando en la ambigüedad porque hay una comisión de consultas que preguntan cómo se debe decir otra vez la normatividad la prescripción y en cambio cuando tenemos reuniones hay una este una sección de palabras ¿verdad? y te preguntan ¿cómo has oído que se usa? ¿verdad? no cómo se debe de usar o sea que ya pasó a ser descriptiva y dejó su papel normativo o prescriptivo pero este papel sigue siendo yo creo muy presente en la opinión pública es decir muchas personas creen que el papel de las de las academias es decirnos cómo debemos hablar permitirnos hacer usos del lenguaje o porque creo que en la historia de estas academias durante muchísimo tiempo su papel era político más que otra cosa es decir su papel era cuidar o hasta cierto punto evitar que la lengua se diseminara en las regiones del imperio que era el imperio español y hasta cierto punto esa labor política quedó hoy totalmente desfasada sin embargo en el ideario popular se mantiene hasta cierto punto la idea de esa función si mira tan es así que los que más hacen consultas de cómo se debe decir son los periódicos y los que hacen anuncios ¿verdad? o el radio los medios de comunicación periódicos radio tele porque imagínate una palabra mal utilizada en un editorial de periódico o incluso en noticias o lo que sea entonces son los que más preguntan cómo se debe decir y hasta han sacado cosas muy útiles especie de diccionario hay un cuadernillo que incluso se llama creo que así cómo se dice o cómo se debe decir nada más tres puntos y vas viendo cada palabra problemática o dificultades del lenguaje pero ya ya no es aquello de bueno de cómo se debe decir de emitir las leyes del lenguaje sigue presente como bien dices pero incluso fíjate en la misma sacaron en la academia española en todas las academias confluían en la española y han sacado una cosa de ortografía y casi todo es opcional eso no son leyes pero sí por ejemplo los acentos a mí todavía me gusta usar los acentos esta semana se hizo muy popular el problema del acento en la palabra solo exactamente cuando se usa como adverbio cuando se usa como adverbio o el que cuando es pronombre cuando es adjetivo yo todavía los acentuo porque me ayudan a distinguir y se puede porque lo dejaron opcional entonces a veces dice uno pues una ley que es opcional pues no es ley es una recomendación pero creo que hasta cierto punto eso nos deja ver cuál es la función digamos de estos ámbitos normativos del lenguaje por ejemplo la producción de un libro la producción de un texto publicable la función que tiene el hecho de seguir las reglas es buscar que sea entendible por la mayoría de las personas es decir que la mayoría de las personas pueda reconstruir lo que se está diciendo cuando vemos un texto mal escrito es difícil extraer el sentido de lo que se está diciendo ahí porque hay muchas imprecisiones muchas posibles interpretaciones y eso es justo lo que buscan estos ámbitos normativos hacer que sea fácil encontrar el sentido de lo que se dice ahí sin embargo en el resto de ámbitos de la lengua digamos de uso cotidiano no es necesario ser tan rigurosos para entenderlos es decir yo no tengo que explicar o acentuar digamos cuando estoy hablando para que se me entienda lo que quiero decir hasta cierto punto en el lenguaje cotidiano el uso normativo no tiene cabida es decir no tiene una función tal porque efectivamente podemos comunicarnos sin necesidad de hacer caso a las normas yo creo que un poco esa es la razón por la que se queda como que abierta y además los usos van cambiando y por eso se han tenido que incorporar al diccionario ¿verdad? de español diccionario de español términos horribles ¿no? por ejemplo formatear ok y la la en la computadora conducciona ¿no? carácter si es carácter ¿verdad? pero ya se volvió el carácter y este otros todavía más feos como ya también en la televisión española escuché que decían que una bomba explosionó ¿verdad? entonces también en esa sección de palabras te dicen bueno ¿qué han oído? pues tal palabra ¿y cómo has visto que se usa? ¿verdad? no como debe de usarse ¿alguien ha oído la palabra fulana? alguien fíjate ya es así como más por consenso claro que por esencia que como debe de ser ¿no? sí 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 y usted considera que eso es decir usted lo ve como una tendencia positiva riesgosa considera que es algo que debe de abandonarse por completo este carácter normativo o que deberíamos de conservar por ejemplo como decía yo antes en sus aplicaciones en los ámbitos estrictamente normativos como la producción de textos profesionales la producción de textos académicos ahí es no solo necesario sino muy muy importante y por lo tanto necesitaríamos una especie de directrices generales que nos permitan estar de acuerdo con cómo en ese ámbito al menos debe de ser escrito el español es decir en su opinión esa función en las academias debería de respetarse o sí mira yo creo que podría ser una cosa paradigmática ¿verdad? un modelo un ideal incluso porque de hecho sigue teniendo esas dos características esos aspectos uno puramente descriptivo y otro también normativo y hablan mucho allí los lingüistas incluso los que hacen historia del lenguaje que se necesita tiempo para que se consolide un uso de una palabra también le preguntan a ver pero cuánto tiempo lleva porque hay veces que hay algunos que llevan siempre algunas palabras por lo general muy chistosas que acaban de escuchar pero tienen a lo mejor semanas ya tienen que tener algunos años para que ya se pueda conseguir es esta idea de que extensión en el tiempo y extensión en el espacio que se ha usado también en muchos lugares para poder incorporarla como no solo un regionalismo sino como una palabra de uso común sin embargo si existen otras cuestiones como los anglicismos los nahualismos que es difícil incluirlos en nuestra lengua porque al principio cuando se tratan de incorporar pues algunos se usan en su forma original es decir en la forma del lenguaje original luego otros los transliteran y los adaptan y en ese sentido es necesario creo hasta cierto punto llegar a una especie de acuerdo que creo que esa es la función de las academias buscar ese acuerdo si mira ahí tenemos gente que es son nahuatlatos se nos murió Miguel León Portilla pero están otros dos o tres ahí tres incluso la mejor más que saben nahuatl pero muchas veces incluso como lo hacía ver Jaime Labastida él hablaba de palabras que están en algún idioma indígena de Sinaloa y que pasaron igualito al lenguaje común entonces no se puede poner como derivado de ese lenguaje porque está en el mismo y lo mismo dicen los nahuatlatos este hay palabras que son en la misma entonces la ponemos como como este adaptación castellanización de esa lengua o lo dejamos aparte y se ha dicho que mejor aparte verdad porque pues es como estar haciendo doble diccionario un extranjerismo sería exacto y por último si quisiera preguntarle sobre digamos esta profesión que usted ha ejercido insisto de manera paradigmática en México la filosofía y la investigación y el trabajo académico en filosofía y es mi pregunta sobre cómo ve usted el futuro de esta labor de la investigación en la filosofía cuál cree que sea lo que nos espera los retos que le esperan a este ámbito del conocimiento y por lo tanto también cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a quienes pues están en ese ámbito a quienes se van a incorporar en el futuro y digamos cuáles serán estos retos que usted ya podría estar viendo desde su posición que nos que tenemos ya sobre la mesa o que tendremos probablemente en el futuro si más bien hablaría de los que están presentándose y van a ser del futuro en el porvenir porque ya mal que bien los que tenemos una especie de metodología disciplina como le quieras llamar ya hemos abarcado este tiempo como nos imaginábamos en mi tiempo para hacer un artículo era laboriosísimo teníamos que ir a muchas bibliotecas ahora con un clic ya tienes toda la información que necesitas incluso las fuentes etcétera etcétera casi te hace el artículo la computadora bueno pero ahora hay cosas nuevas que ya los viejos no entendemos tanto pero que van a ser muy importante para los filósofos del presente y del futuro por ejemplo incidir en los medios o en lo que llaman ahora este hay como le llaman redes sociales redes sociales exacto lo que llaman ahora serán los medios ahora son las redes sociales hay gente que lo está haciendo muy bien mira por ejemplo un queridísimo amigo mío gran filósofo Guillermo Hurtado él tiene su columna en un periódico en la razón y continuamente él me manda los artículos que escriba algunos no me manda todos pero algunos que quiere que yo lea y le comente me los envía y eso es una incidencia muy importante en la sociedad pero ahora hay cosas nuevas que ustedes los jóvenes están haciendo y que deben promover y que deben pensar muy bien proyectos muy bien elaborados para difundir la filosofía a más gente yo creo que pues sí tenemos esa ese gran problema de la difusión una difusión fíjate aquí también es otro problema a qué nivel verdad porque hay una difusión digamos seria no académica pero bien elaborada y otra que es ya de plano divulgación entonces a lo mejor se necesitan las dos la cosa es que se hagan bien entonces usted si considera que la digamos quizá hasta la academia hasta nuestros días quizá ha sido un tanto digamos ha visto hacia otro lado cuando cuando de difusión se trata si fíjate es una tarea pendiente si fíjate que este de veras a mí me tocó ese gran problema cuando estuve en la en el instituto de investigaciones filosóficas que estuve como 12 años por ahí un poquito más me acuerdo que alguna vez hasta nos regañaron de la rectoría para que hiciéramos cosas que llegaran a más público porque hacíamos imagínate la semántica de los nombres propios por ejemplo era sumamente abstracto y muy muy reducido en su difusión y ahí hubo gente se nos reunió en una junta y tal y hubo gente que se indignó se molestó dijo nosotros somos punta de lanza y no yo ahí fue donde me di cuenta tenemos que hacer y siempre lo he hecho cosas para los estudiantes y para el público y para el público en general la filosofía en ese sentido tendría que estar más al servicio de la por supuesto del pueblo por decirlo de alguna manera por supuesto pues bien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta entrevista la verdad aprendemos mucho escuchándolo y estaremos muy encantados de en el futuro quizás seguir platicando con usted aprendiendo de usted gracias y pues agradezco también a quienes nos están escuchando a quienes nos siguen a través de las redes sociales les pido que nos sigan a través de nuestros espacios en facebook tiktok instagram y youtube ahí seguiremos compartiendo mucho contenido y de nuevo gracias les pido que nos sigan también a través de la de radio was los lunes a las 3 de la tarde y de nuevo le agradezco doctor su tiempo y sus enseñanzas muchísimas gracias muchas gracias Juan Diego esto fue el orden del caos un espacio donde hablamos de cine series libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica un programa de la facultad de filosofía y letras conducido por marco sanz y Juan Diego Béjar el orden del caos donde la única condición es pensar hasta la próxima